Casa Roca y la Fundación Más celebraron los 15 años de varias niñas del internado gratuito de Chiga. Uno de los objetivos de Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral, es ayudar a los más necesitados del país y por esta razón, hace más de 33 años nació la Fundación Más, Misericordia, Amor y Servicio, con el propósito de practicar el Evangelio ayudando a quien lo necesita. Trabaja noche y día ayudando a la comunidad con el lema Compasión es solución, compasión, abrazando a la población más vulnerable como lo es la niñez. En los internados gratuitos de la Fundación, niños y niñas reciben calidad de vida y una formación académica de acuerdo a sus edades. Además, se les brinda una educación superior según sus talentos. Asimismo, la Fundación ha estado presente en los momentos más significativos para la vida de estos niños, niñas y adolescentes, y por eso en esta ocasión, y con una inmensa felicidad, se realizó la fiesta de 15 años a 16 niñas del internado gratuito de Chía. Estas adolescentes son testimonio de la fidelidad de Dios y durante esta celebración recibieron regalos, además de todo el amor de la Fundación Más, que Esther Lucía y el pastor Darío Silva Silva lideran. Como todos saben, cuando el Señor me dio la visión de fundar una iglesia cristiana, se lo comenté a Esther Lucía, que me había venido orando sobre el tema, y ella me dijo, me meto en esa aventura contigo con una sola condición, como no pertenecemos a ninguna misión extranjera ni nacional, el diezmo de la iglesia va para obras de misericordia. Y ella pensaba ya en estas niñas, y desde el inicio de la iglesia así se cumplió. Ahora es el 15% de todo lo que entra, absolutamente el ingreso de la iglesia, antes de gastos, después del conteo va para obras de misericordia. Y tenemos los ocho hogares en el país, y miren ustedes a estas niñas, que no tenían esperanza, que podrían estar en la calle, que podrían ser violadas, que podrían estarlo robando. Pero, quién sabe en qué situación, fueron rescatadas de las tiniegras y traídas a la luz de Dios. Y eso me conmueve profundamente el corazón. Gracias Señor por la iglesia generosa que me diste. Pero sobre todo, gracias por haber puesto tu corazón en el pecho de Esther Lucía, para pensar en los que necesitan. Porque el que piensa en los que necesitan, Dios sabe lo que él necesita y se lo da. Los 15 años estuvieron llenos de grandes sorpresas para ellas. A estas jóvenes, siempre se les ha enseñado a creer que Dios cumplirá su propósito en sus vidas. Estoy muy agradecida por este momento, porque esta es la muestra del amor de Dios, y de la gratitud y la bondad de la iglesia. Así que gracias. Yo me siento muy feliz, me siento súper emocionada. Jamás me esperaba esto. La verdad, le doy muchas gracias a Dios, a la iglesia. Feliz de estar aquí, porque es un sueño cumplido. Esto es un sueño hecho realidad, y me siento muy feliz. Estoy súper emocionada, súper nerviosa. Tengo muchos sentimientos encontrados, entonces pues, ¡ah! ¡Qué emoción! Voy a estar rodeada de gente muy especial en este día. Y todo esto ha sido muy emocionante. Pensaba que esto nunca podía ser posible, pero gracias a ustedes, lo fue. Dios cumple los sueños. De mí se burlaban. ¡Ah, eso se implata! Y mi mami nos va a hacer 15 años. Bueno, toda la vida lo hemos querido. Y este está divino, divino, divino. Miren, nenas, cómo las ama Dios. Usó toda una iglesia a que las sirviera a ustedes. Nunca le fallen, nunca le fallen, que grandes cosas nos tiene Dios. De esta manera, la Fundación Más no detiene ni un solo momento su misión y compromiso de ayudar, bendecir y amar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!